Estas son las programaciones de los campeonatos de fútbol que tendrán acción este fin de semana en el municipio de Ocaña. El sábado, el torneo Interempresas de Fútbol estará jugando a su quinta fecha. En la cancha de la primavera a las 12 y 30 del mediodía, Agros vs. Empresas de Servicios Públicos. A las 2 de la tarde, Comulpinor a Caritama vs. Deportivos Toti. A las 4 de la tarde, el clásico de la jornada, Universidad Equipo B vs. Busbanzah Ingeniería. A las 6 de la tarde, Universidad Equipoa contra Ferretería. A las 8 de la noche, Medios TV San Jorge vs. Inpec. En la cancha, Ritolivo Fuentes. A las 2 de la tarde, Transportadores Unidos vs. Hospital. Y a las 4 de la tarde, Árbitros contra Alcaldía Municipal. En el estadio Hermida Espadilla, la selección Ocaña Corpo Caña, recibirá a Santa Fe por la séptima fecha del Campeonato Nacional Sub-17B. El encuentro será a las 3 de la tarde. El domingo, por el torneo Real Cautivo, se jugará la fecha 12. A las 7 y 45 de la mañana, abrirá la jornada, Aguas Claras Avemar contra Estanco Donde Piño. A las 9 y 30 de la mañana, Aguas Claritas vs. Deportivos Toti. Profesionales TV San Jorge vs. Empastes G y E será a las 11 y 15 de la mañana. En la tarde a la 1, Servitodo Caña vs. Cabrero Arengas Fútbol Club. A las 2 y 45 de la tarde, Multicarne Los Tocayos contra Saen Fútbol Club. Y a las 4 y 30 de la tarde, cerrando la jornada, Ocaña 2000 vs. Los Rangers. Descansa Sebastopol. Por su parte, el torneo Recuerdo jugará su séptima fecha. En la cancha del Magisterio, a las 9 de la mañana, Agro Venadillo vs. Nacional. A las 11 de la mañana, Cotras Unidos vs. Amaya Seguros. A la 1 de la tarde, Convención contra la Terminal. Y a las 3 de la tarde, Santa Fe contra Hassan Pegoticos. Descansa Motilones. En la cancha, Rito Olivo Fuentes de Motilones. A las 8 de la mañana, Pintunet vs. Millonarios. A las 10 de la mañana, Ocaña 2000 América. A las 12 del mediodía, Abrego vs. Sporting. A las 2 de la tarde, El Bambo vs. Teji Juniors. Y a las 4 de la tarde, Río de Oro vs. Cuesta Blanca. Vamos todos y disfrutemos en paz del deporte en Ocaña.